Familia Mucho amor al doble veo en rasero abrasado ¿Y por qué no me han engañado con ninguno de los claos? Dices que soy chaquetero, yo que me he disfrutao En tu asiento acolchao, me he cagao Que soy el rey de estos ramos Ese pazo pavo y tú más todavía Por seguirlo, tonto y nabo Porque parte de tu gente has apostao Traicionao, se han quedao Y tú puesto en marnao Mira con lo que has jugao Tontamente vos se me han mirao Todas esas gaysas en las que has confiao Han guaxao, la crisis pa'l prota Y ya ni decorado Se lo han llevao, vente los malos con agrado Lo que vale no está pagao Todo cabreo que me ha ahorrao En lo mío concentrao Y aunque de eso la voto esté bajo esta solarera Porque no vaya peor Pisa tierra y me bajo de la esfera De su círculo vicioso Mejor mi vida austera que nervioso En lo lujoso Solo eres una mosca en su teladraña Pero de na te coscas como nai de en toa españa Democracia y su pataña ya da migrañas Limpiante le cañas Podemos pero no queremos hasta el colegas te engaña Furia en vez de lujuria No más penuria esa elección es una estafa Como esa furia que nos injuria Que nos injuria encima de avisarles de la amenaza Igual que antes de la lluvia la húmeda abraza Antes de la era en que diluvia la húmeda La húmeda era nuestra casa De las razas que hubo desde mi tubo a su reparto Se reía de arambudos Hay un rebecil en su guaju Yo también me parto Pero por no llorar Aunque no esté un infarto Ni aun así no se van a sacar De este cubo Alto de este experimento Me aparto de su yugo Es un canto al encanto Naranjón y jugo Su tubo de amaranto Y un amamanto De llanto El desencanto Y es que antes de Babel Ya su quebranto Del esperanto Escribdorzas levanto Ya estaba manco Porque la alegría sea llanto Cada día me levanto Lo llaman a heresía A las ganas de creer Y a los vampiros de su energía Que les dirán Sálvame Sálvame ¿Eh? Cortando cabezas De banqueros sionistas Como represalia Rrrrrr ¡Eeeeh! 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 Esto ya lo tiene marcha atrás Con el fuego Que me quise ver arder Me voy a golpear A hacer llorar A hacer llorar A hacer llorar A hacer llorar Hasta lucifre Con el fuego Que me quise Voy a volver a hacer llorar hasta Lucifer Va a hacer llorar hasta Lucifer No tiene marcha atrás Va a hacer llorar hasta Lucifer No tiene marcha atrás Va a hacer llorar hasta Lucifer Como represalia no tiene marcha atrás Y no lo dejo Hijos de puta Pues antes que en su canto díganse A través de ti, buen provecho a Lucifer Es que hombre, de provecho tú llegues a ser Le dicen anda derecho Y eso siento, tío, mira, a ver Los derechos que tú puedes tener Te dejarán solo un salgado mental derecho Porque es el que está hecho para obedecer Vas a creer así, no lo que te dejen creer All right, no right, vete in the left Crear, pa' que puedan creer Demás te va a creer A ese lado izquierdo, Nioh Satherface Original, el racional, 466 Censura por miedo a lo que puedas aprender Feminista dice ser Porque ofrecer como premio a la mujer La excusa de una blusa y del poder Que al descoserla puedas ejercer Allá con tu truco manco, alepanto ni volver A sucubos como Carmen Franco no hay más que ver Pa' saber que quién tuvo, retuvo Y nosotros por tener Ni ganas de saber Las películas pa' qué Y de lo que en cúpula pasa Hay cápsulas de válvulas ¿Eh? Nadie se entera En una sala a la espera De la primavera No, hay que ser primavera Si por lo menos fueras En algo sincera Todavía pero que van Y falacer Muchas de vacacer Pa' que te desespera No sé qué diferencia Brand Esta tan fostera Monarquía bevela Y esa tan temida República banalera Que decís que es tan cruel Saque a por bastardo Single perra Como el arte suel Consulta bacalera Y la pectorera de soles Adiós Y BF Por efecto de alcohol Cometanol Que te creas que de algo somos jefes Y un paracetamol Si no lo entiendes Estarán recomprar Lo que te hace Tu arte de repente Ponlo al reverse Pa' que no lo tergiverse Porque hasta el sol Ya estés ya Este sión Como el grupo Si no fuera amor Que desde fuera de sus fronteras Los vinieron a joder De sobra brilla Pa' comer Pelocas con verter Amazonas en desierta acera De resor a medio La casa sin barrer Vacía y sin vender Las estrellas miran Antes de coger Se la manda pa' encoger Desahucios ¿Cómo te van a sobrecoger? Con tan solo ver Tienes la noche fría Y esto te van a doler Toda la historia Arde día En Alejandría En el British Museum Cuando pierdas En tierra de news Igual Todo lo sacaría Pero libros No te dirían Que la colonia Es toda la tierra En vientre del Eviatán Las entrañas De Adán Y dentro de tu cuerpo Cuckoo's Clown Va Te roban todo el patrimonio Todavía miran a los sitios Como si hubieran Al demonio Hacen western Con apache Estoy lleno de este odio Ya verás Como ni hablar Los dejan en todo el episodio Hayser western Vienen a ser la poesía Como por efecto Dobre Es la ecuación sombrilla De la cercanía De los golpes De melancolía Con su aguda pople Más grave lo tuyo Capullo Por orgullo Más miope Que la coste Ciudadera mejor Que en tu goruta La de Golombia Panicomio Es tu fábrica de locos Dime pica them Dime Que lo de Kioto A sé que los únicos que contaminan Son los de Tokio Más 바꿀 La alegría El protocolo Que solo de Kioto A sé que los únicos que contaminan Son los de Tokio Dime Que llega la noche Que la noche Aquí Todavía no Quiero ir al modo Vamos a comer Punto en Tokio Quiero ir al koreo O de Belombia Más No Yo Viendo al médico In abge Así es nuestra, sudar en un occhio, sukin de modo como un inocchio, si tú quieres fumar el mejor es obvio, meterse en el inocchio, para esconderse de los pastos, pausir el vivo de malocchio, prenderle a chingar uno en un occhio, es como prenderse el yogo de ale propio, yo a sembrare cercoso, no es fangoso, yo soy muy nervoso cuando tú eres idioso, súper, súper goloso. Si tú andas a cercare, tú lo trovaré iguales, yo tolo pericoloso, yo tolo pericoloso. Periquitos, periquitos, cosas típicos, perritos, vecinas de oficina, todos crónicos hechos a medida, con su puro y lentes, nada más que barriga, suicidarte sería hacer lo que ellos te digan, por eso, sigan.